Vámonos a Baja California, de Sonora, Baja California, ahí está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila, ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y nos tiene el reporte de Baja California. Adelante, Marta Eugenia. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio del Punto Crítico. Pues en efecto, fíjate que se halló una red con sesenta y seis totoabas muertas en San Felipe, esto como resultado de los intensos operativos de vigilancia que lleva a cabo la Secretaría de Marina Armada de México en Aguas de San Felipe, con el apoyo de la Organización Protectora de la Fauna Marina, Sea Shepherd, que bueno, pues dieron esta información sobre este hallazgo. El sitio en donde se encontraron estas totoabas fue a dieciséis kilómetros del norte de San Felipe, que corresponde al municipio de Mexicali, capital de Baja California, dentro de lo que es la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en donde estaba esta red de unos doscientos cincuenta metros de longitud y diez pulgadas de luz de malla. Y pues ahí, justamente ahí se encontraban las totoabas que en promedio cada una medía, Eduardo, uno punto treinta metros de longitud y con un peso aproximado de cuarenta kilos cada una. Todos estos ejemplares, pues ya estaban en estado avanzado de putrefacción, y bueno, pues se procederá a su destrucción. Actualmente cabe mencionar que la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado es inspeccionada permanentemente por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y la totoaba, bueno, pues la totoaba, como sabes, pues es una especie en veda y pues es perseguida por pescadores furtivos debido al alto valor que adquiere su vejiga natatoria en el mercado negro. Así que con esto se da un golpe sin duda alguna a, pues a esta, a esta actividad ilícita que se lleva a cabo por acá en esta zona. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu...